Bien, para los que no nos conozcan, somos el terror de Nuevo León, cabrón, del mero pinche Nuevo León, nacidos en estas montañas, para ustedes y para todo el planeta cabrones, el terror de Nuevo León, círannos en las redes sociales, Instagram y todas esas mamadas. Antes de continuar, quiero dar las gracias a todos ustedes que el miércoles hicieron el esfuerzo de estar aquí, cabrones. Un pinche fuerte aplauso para ustedes, chingados. También quiero dar gracias a Isilu Producciones, que hicieron posible esto, a las bandas que están de abridor a las nacionales, sobre todo, y obviamente a toda la gente del vecino, que al rato tendremos el placer de ver. ¡Viva México! ¡Viva México, chingado! ¡Viva México, chingado! ¡Esta es la tierra! ¡Venga! 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 Hoy en lo alto del cielo, una tierra sin la enfermedad Sobre todo golpear, todo con furia, todos pelear sin temor Cifra fuiste jelly jorchados Ojos matis a el dolor, el corazón de estos colgados soltaros Esta aire de espacio al final Fui... Ten... Conneto Ži Guaya... No puedo creer... Filmores de 살짝 volando Sufás bien con frisa y temor De soldados con armas de fuego, que preparan su poder y cantión Avanzando minuto a minuto, respiran la furia y el terror La vecina de la paz está preso, de la patria pues Daigo, ataca, la fuiste al reino, ay, ay, no Desde el cerro que cada uno sepa, rechira a sus dientes y gol Líneas de costa para dos, y amare su arma a sobrar El amor, el amor, el amor El amor El amor Los bichos son por la fecha El amor 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 El amor